Número uno, el más lindo de todos, el molcajete. ¿Tienes uno? Es parte de nuestra cultura. Podríamos decir que es uno de los utensilios de cocina básica en cualquier hogar mexicano. Su nombre viene del náhuatl, molicáxtli y temolcáxtli. Significan cajete para salsa o cajete de piedra para mole. Su origen, por supuesto, es prehispánico. De acuerdo con historiadores, se utiliza, y escucha esto por favor porque es increíble, el molcajete se utiliza en Mesoamérica desde hace más de mil años. Su apariencia no ha cambiado. El molcajete es un mortero de piedra volcánica tallada en forma cóncava en el que normalmente se muelen especias, granos, jitomates, chiles, ajos, sal, generalmente para hacer una salsita que por eso le llaman molcajeteada. Es considerada una artesanía. Se fabrica principalmente en San Nicolás Obispo Michoacán, como en Fort, Guanajuato y Tlajomulco, allá en Jalisco. La elaboración del molcajete pasa de generación en generación. Se tardan entre cinco y seis horas para elaborar precisamente un molcajete. Antes de usarlo, tienes que curarlo, como se dice, prepararlo. Una tradición dice que debes moler semillas con el tecolote, que es esa piedra que está sujetando esta persona con la mano. Entonces, lo enjuagas con agua hasta que se vea clara y curarlo significa prácticamente rellenar todos los huequitos. Es piedra volcánica, es roca hueca, por cierto. Número dos, el comal. Un utensilio que también ha formado parte de nuestra historia desde tiempos prehispánicos. Su nombre viene también del náhuatl. Se llamaba comalí. Significa recipiente de barro en forma de disco. ¿Todo eso? Pues sí. Originalmente se colocaba sobre cuatro piedras llamadas temaxtles. Abajo se colocaban las brasas que hacían que se calentara, por supuesto. Hoy siguen haciendo algunos de barro, pero han evolucionado los materiales cada vez más resistentes. Ahora pueden ser de cobre, de hierro, de hoja lata, entre algunas otras opciones. No puede faltar en la cocina mexicana, ya sea para calentar algún platillo, cocinarlo, por supuesto. En el puesto de las garnachas para las tortillas, los sopes, las gorditas, huaraches, tlacoyos y toda la delicia de la gastronomía de la calle en México. Y el tercero, seguramente has visto pues alguna persona utilizar el metate, una herramienta rústica y primordial en la cocina mexicana. Aquí ves uno. La palabra metate también es náhuatl. Metatl significa piedra de moler. Está compuesto por dos piezas. Esa, la plancha rústica y generalmente es rectangular, con relieve curvo, que se sostiene con algunas patas. Y el rodillo, que es el que sujeta a esta mujer con las manos, obviamente, que es el mano, la mano del metate, hijo del metate. Los mayas lo tenían en el sur de México y le llamaban o le llaman yuca. Se utiliza para moler granos y especias como maíz, semillas, chiles, pero también cacao, por ejemplo. Y entonces, con esto obtienen harinas muy finas para poder hacer pastas como el mole, la masa para hacer las tortillas, los tamales, el atole. La tecnología ha intentado sustituir esta herramienta, pero ¿qué crees? No ha desaparecido esto de las cocinas mexicanas, principalmente porque es utilizado en las zonas rurales. Pero la verdad es que muchos de nosotros en las grandes ciudades también tenemos algunas de estas herramientas.